¿Qué es la segunda mesa? A los ponentes, a las ponentes diría yo, a Manuela García que está aquí a mi izquierda, Néstor Jiménez y Carla Caplún. Gracias por venir, por aceptar la invitación. ¿Cómo empezar? La vez pasada leímos las semblanzas, pero leemos las semblanzas. Está bien. Bien, la obra de Manuela García se caracteriza por un sutil tratamiento de los materiales, en donde la observación de los procesos hace parte de la ejecución y el sentido de la obra. De esta forma, cada técnica empleada interfiere conceptualmente en la elaboración de la pieza final. Sus piezas apelan a la sensibilidad del espectador al enfrentarse con la obra. En su trabajo están presentes lógicas escultóricas de sobreimposición, correspondencia, tensión, y una serie de elementos que hablan de la complejidad de los sistemas y de la interrelación entre sus elementos. Manuela García nació en el 82 y vive y trabaja en la Ciudad de México. Carla Caplún nació en Querétaro en 1993. El anhelo por capturar visiones y trasladar una realidad metafísica a un acontecimiento plástico motiva la obra multidisciplinaria de Caplún. Su práctica a la par aspira a una escenografía de la memoria y un teatro de la sabiduría como método para albergar conocimiento. El poder de la vida contemplativa y la apertura al todo son el punto de partida de la investigación del cuerpo de obra. El barroco en la historia, el barroco como estilo de vida, como una suerte de mancia que en su intertextualidad ilusionada aglutina conceptos e imágenes con potencia a convertirse en una máquina mágica. Regresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda de la Ciudad de México del 2013 al 2017 y la École Nacional Superior de Arte de París. Gracias. Lodo de Letró Naturaleza, Lodos Ciudad de México 2021, Sans Filé, Aoyama Meguro Tokio 2020 y el mundo no es como nosotros, fue impuesto, tratamos de transformarlo. Brita Redberg, Múnich 2020. Fue también acreedora de la Beca del Fonca 2019 por su proyecto Aztec Blast Workout. Néstor Jiménez nació en la Ciudad de México en 1988, artista visual egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo aborda la relación entre los procesos de construcción de memoria histórica y política y la distorsión discursiva e iconográfica del pensamiento de izquierda marxista-leninista, presente en las estructuras y movimientos sociales surgidos a partir de finales de la década de los 80 en la periferia oriente de la Ciudad de México. A través de ejercicios de memoria, acciones reconstruidas y versiones inventadas de los sucesos históricos, realiza pinturas sobre materiales recuperados provenientes de viviendas populares y residuales que plantean versiones distorsionadas de la arquitectura y paisaje de la zona como puntos de partida para reflexionar acerca de la función política de la representación del territorio, así como las diferentes formas en que la violencia y sus resultantes son representados en los medios oficiales y su distanciamiento interpretativo respecto a la realidad nacional, con la finalidad de construir un archivo plástico y antagónico al estatal sobre el desarrollo histórico de la movilización social y las tensiones políticas que ésta genera al insertarse en espacios privados y públicos. Su trabajo principalmente se desarrolla en pintura, video e instalación. Bueno, y el mío. Yo soy Lan Lieberman, 1969. Ha creado durante 30 años de trayectoria artística un corpus de obras visuales que reflexiona sobre aspectos sensibles de la sociedad mexicana. Desde 2009 ha desarrollado propuestas que podrían ubicarse entre el dibujo y la pintura, con proyectos que suelen ser de largo aliento. Ha presentado su obra de manera colectiva e individual en exposiciones nacionales e internacionales. Es profesor titular de la Esmeralda desde 2006 y ha sido beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Recientemente ha incursionado en el cine con su ópera prima Alzón de Veno. Bueno, ya están las semblanzas. Bueno, pues para empezar, yo sugerí una, pues como una pregunta, lanzé una pregunta, pensando, la voy a leer, debido a la multiplicidad de posibilidades desde donde llevar a cabo la práctica pictórica, ¿tiene sentido buscar un territorio común? Esa fue la pregunta. Entonces, pensando también en la obra muy diversa o muy distinta de estos tres artistas, quería proponer, pues no sé, yo lo había pensado como tal vez como un anhelo lo que está en juego, pero no sé qué, si alguien quiere tal vez comenzar. Yo pensé en el anhelo como una posibilidad abierta a algo no ubicado, pero eso se me ocurrió. Hace un par de días cuando Boilan me planteó esta pregunta, pues lo primero en lo que pensé es, ¿qué tipo de territorio? Y qué tipo de territorio, porque digamos que la conversación ya no sería solamente a partir de pintura, cuando estamos hablando de algo común, digamos, estamos apelando también a este anhelo, a este deseo y a esta conformación de una comunidad. Y yo creo que también al ver la obra de Néstor aquí, pues estamos viendo, y no solamente viendo, sino que hay un discurso claro, político, en donde estamos hablando de un territorio que es un territorio político, y donde el artista es un sujeto activo en la sociedad. Esta sería tal vez, es más compleja esta pregunta, pero tal vez yo te la preguntaría a ti para abrir la conversación. Bueno, esencialmente, en esto que mencionas sobre pintura y sociedad, es algo que eventualmente he estado estudiando como los últimos años, sobre todo como por la relación que mi práctica implica en torno a las fuentes de las cuales yo saco mis pinturas, que en realidad son fuentes sociales. O sea, también es extraño reconocer que soy como un artista que ve prácticamente poco arte en relación a otros, ¿sabes? Como que mis referencias no se nutren del plano de la historia del arte, sino se nutren de la historia en general y de la historia política, sobre todo. Soy muy afín a la literatura y soy muy afín también como a la parte histórica en general respecto a lo social. Entonces, en realidad la cuestión con la pintura en general para mí fue un resultado como de una serie de prácticas mayormente conceptuales en relación al cómo construimos historia y cómo construimos sociedad y cómo construimos comunidad. Sobre todo porque esos hitos fundacionales dentro de lo social están fundamentados en una práctica política, incluso gubernamental. Con esto quiero decir en el cómo se construye la verdad y cuáles son esas pautas para reconocerla como tal. Entonces, cuando en un país, por ejemplo, como el nuestro, en el que hay una narrativa oficial, que finalmente aprendes desde la escuela o la primaria, qué sé yo, eventualmente es muy complicado encontrar imágenes alternativas dentro de los mismos medios de representación. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con la pintura, la pintura era también una manera de construir narrativas y verdades con una herramienta que no está supeditada como las narrativas oficiales. Entonces, es ahí donde me permitía en una serie de proyectos vincularme con la comunidad. O sea, puedo mencionar, quizá alguien de aquí lo conoce, el proyecto sobre el Frente Popular Francisco Villa, que finalmente se trataba de retratar las casas autoconstruidas o los predios invadidos de este Frente Popular, pero que era una situación que no se podía llevar a cabo a través de la fotografía o a través del video, porque hay una serie de responsabilidades jurídicas en torno a eso. Entonces, la práctica pictórica me permitía brincarme esos límites jurídicos porque era un punto intermedio entre la verdad y la mentira. O sea, como que nadie iba a ir a detener a nadie porque había una pintura en las apps de eso. Entonces, como que esa práctica me permitía incidir como de una manera más efectiva como en esa construcción de conocimiento y comunidad. No sé si respondí a la pregunta como tal, pero un poco es para ver la reflexión de desde qué lugar trabajo yo la pintura. Y bueno, pues en general, como pensando en la pregunta que lanzó Ilán sobre territorio común, para mí es muy contradictorio eso porque también en otros ámbitos hemos intentado como luchar por la diversidad y por el respeto a la diversidad en torno a mil prácticas, no sé, no sólo la pintura, sino incluso identitaria y demás. Entonces, como la noción de homologar de repente me suena un poco extraña, como después de tantos años de querer encontrar variantes, como la idea de homologar es extraña porque no logro entender de alguna manera si homologamos o buscamos o anhelamos homologar en términos de una doctrina o en términos de un movimiento o de un pensamiento común. En ese sentido, como para mí no está claro, de repente sí es como una palabra medio disruptiva, es como no logro entender cuál sería ese frente común. Para mí en lo personal ese frente común a lo mejor sería una cuestión política, a lo mejor en la manera en la que nos desenvolvemos como artistas dentro de una práctica común, pero la forma de hacer creo que sigo pensando en que es mejor, entre más diversa es. Bueno, hola, hola, hola. Pues, bueno, yo también pensé mucho en la pregunta y cómo, por ejemplo, la palabra multiplicidad y la palabra común, que creo que son claves en la pregunta que lanzó Ilan, forman una paradoja, creo yo. La multiplicidad en un sentido, por ejemplo, filosófico, estoy pensando, inclusive matemático, pensando en la teoría de Deleuze y de Guattari, de la multiplicidad y de las multiplicidades dentro de la multiplicidad. Bajarlo al terreno de lo común, está muy interesante tu pregunta, en esa paradoja, bajarlo al terreno de lo común, pues creo que tendríamos que pensar cómo esa multiplicidad responde a lo que dice Néstor a algo político, o sea, la multiplicidad en el mercado, por ejemplo. O sea, cómo esa palabra común nos obliga o nos obligaría a ver esa multiplicidad como un intento de una imitación o una copia, y creo que también estaría interesante hablar al respecto de, pues, la idea de originalidad, de copia, y de, bueno, y de también esas opciones, esa exacerbación de imágenes que tenemos hoy en día y en el Internet, que por una parte creo que la práctica artística se construye a partir de esas constelaciones múltiples, yo no creo en la idea de originalidad, por ejemplo. No abrebo en eso, porque creo que, bueno, pues, hay una máquina que se construye a partir de las múltiples referencias históricas, imágenes, como decía Néstor, lecturas, poesías, encuentros en la calle, ¿no? Entonces, pues, sí, creo que ese sería mi cuestionamiento, ¿no? O sea, uno, cómo esa parte de lo común nos obligaría a pensar, creo yo, en la idea de la originalidad y de la copia, y por otra parte, la multiplicidad desde lo filosófico, cómo podría, cómo nos podríamos imaginar el arte desde un sentimiento más, más espiritual, bueno, o más en una búsqueda propia y no excéntrica. O sea, excéntrica, me refiero hacia afuera, ¿no? Hacia el branded content y hacer de uno mismo, pues, un payaso en las redes sociales. Pero bueno, a ver, aquí, ¿qué opinan mis compatriotas? Gracias, Carla. Sí, pues aquí se están lanzando varias interrogantes. Y sí, estoy de acuerdo que fue un poco, ¿cómo se llama? Como una detonante, ¿no? la pregunta y no para que sigamos necesariamente en ella, sino para que a partir de ella podamos buscar otras narrativas y, bueno, otras construcciones y ideas, ¿no? Este, pues, es, que, perdón, si me permites, mientras tanto, a mí me parece interesante todo lo que está causando esto de la cosa común, ¿cierto? Como que se siente en el aire que eso como que hace parte del pasado, ¿no? Como que aquí ya nadie cree en eso y como que hay una desconfianza que uno puede percibir como espectador en esas pinturas, por ejemplo, ¿no? Donde hay una estructura que queda un poco de esto, que queda de esto, pero en donde ya se siente también una, pues, no sé, se siente incluso un brillo de pintura estadounidense, un brillo de pintura que ya ha sido atravesada como por ese capitalismo en donde estamos situados aquí como con esta desconfianza de la que hablamos, ¿no? Porque eso como un, pues, también está bueno empezar por ahí porque estamos en la casa de Siqueiros y estamos hablando de luchas sociales y entonces es una forma muy particular en la que yo siento que tú te estás situando, Néstor, en esta exposición en tu trabajo y es como desde adentro pero desde afuera, ¿no? Es como entrando, hackeando, usando un lenguaje pero como si estuvieses afuera. Ajá. Lo que pasa es que también es un proyecto que propiamente surge de la calle, ¿no? O sea, un poco para quien tuvo la oportunidad de leer el texto de Sala, pues en realidad es para rellenar un hueco en la calle o en la historia de la calle en realidad, ¿no? O sea, las pinturas parten del evento este de 2017 donde alguien se, donde un sindicato secuestra la pipa de agua y un grupo armado le secuestra la pipa del sindicato y reparte el agua entre la gente. A grosso modo eso es lo que sucedió. Entonces, como esta situación sucedió en una zona marginada en realidad, no se pudo recuperar o no se pudo atender de manera inmediata el conflicto. Entonces, ese conflicto nunca fue notificado a nivel nacional que a mí me parecía bastante extraordinario porque es una situación que no es normal que una comunidad de civiles tenga acceso a armas largas y que además haya otra comunidad de civiles que se arma con palos y piedras y que logra como desmantelar un vehículo que supuestamente tiene protección gubernamental. Entonces, de por sí el fenómeno es bastante anómalo y el reconocimiento del conflicto implicaría evidenciar también como la desatención que el Estado tiene con esa comunidad. Entonces, como eso no se pudo reconocer de forma oficial, había un hueco en la historia. Ese hueco en la historia desde hace años me ha interesado rellenarlo con las pinturas. Es una manera para mí también de mostrar o de completar eso que es inmostrable o que es inaccesible por muchas razones que exceden a la práctica pictórica. En cuanto a la formalidad, un poco lo que mencioné, como el tamiz de lo estadounidense, para mí es muy claro porque eventualmente aún cuando mis referencias formales tienden a ver más con la pintura soviética, en realidad es del otro lado, pero también es interesante pensar que lo soviético en México es una idea de lo soviético tamizada por el manto capitalista. A final de cuentas es una manera en la que nosotros leemos esa estructura y que incluso la mera idea de los movimientos sociales dentro de México están tamizados, volviendo al tema de los Pancho Villa, es un poco eso, es un movimiento que se ampara en el socialismo dentro de un país que está como firmando un tratado de libre comercio. No se puede dar porque la estructura en sí pertenece a otro lado. incluso para mí la estructura de distribución, de exhibición, incluso de planteamiento de las exposiciones, finalmente estamos dentro de ese marco, no sabemos creo del todo hacerlo de otra manera. Entonces, eso también te da un poco la pauta para insertarte en espacios, en mi caso sobre todo institucionales, y poder analizar qué representa una institución como esta o como cualquier otra dentro del marco general que tenemos de exposiciones de arte en México. Cómo leemos la pintura, también en su relación histórica, todo este periodo de abstracción que después, por ejemplo, todos los que estudiamos en la década de los miles, o sea, es un recuerdo muy fresco esta idea sobre la pintura como un área limitada, ¿no entiendes? ¿Por qué? Porque ya había, un poco regresando a lo del internet, como que había herramientas para historizar, hay herramientas para mostrar, hay herramientas para indagar y la pintura finalmente se volvió en ese proceso concreto como un área muy limitada de acción y que miraba como a la idea de pintar por sí mismo, ¿no? O sea, era como si, bueno, la pintura entonces tiene que dedicarse a la pintura dentro de la pintura y sobre la historia de la pintura. Hoy por hoy ya pasaron tal vez 20 años de eso, ¿sabes? Y me pregunto también en ese hiperacceso a las imágenes o esa incluso sobresaturación de la publicidad de la propaganda si la pintura entonces no vuelve a ser otro medio más honesto de historizar, que implica también un punto de vista que está como fuera de las líneas de acceso, porque una cosa es percibir o creer que en internet tenemos acceso a, no sé, un millón de imágenes por cada búsqueda, pero un millón sigue siendo un millón, es un número finito, ¿no? Y en ese sentido eso está enmarcado en una decisión política, ¿no? Un poco por ahí lo veo, ¿no? Y también siento que esa decisión política a veces para mí como artista y como pintor a final de cuentas es algo que está como en una relación directa a mí, ¿no? Y también por esa razón no trato como de ser tan asiduo consumidor de pintura, ¿no? Porque eventualmente también es una como, es muy fácil como engancharse con ciertas tendencias, con ciertas cosas y no quiero perder de vista que para mí la práctica pictórica es una herramienta para cuestionar los modelos históricos, ¿no? Entonces, esa es como tal vez una diferencia clave que tiene que ver como con mi pintura y otras formas de hacer, ¿no? No sé. Y la tuya, ¿cómo ves tú práctica pictórica en relación a la de Néstor? ¿Ves alguna? Oh, bueno. Bueno, pues yo pensaría que no creo imágenes, aunque cree imágenes, ¿no? Y aunque la forma de ver sea a partir de la imagen y podamos hablar de la imagen de una forma más extensa como no solamente la imagen visual, ¿no? Pero justamente cuando estaba tratando como de separar y de entender la cantidad de territorios y tú ahora estás tocando justo ese punto de, o sea, tú podrías cambiar de forma de pintar y de imágenes de acuerdo al fin, ¿no? Yo siento que a mí me animan unas preguntas que están presentes también en la escultura y que están presentes en, pues, en inquietudes que tengo en la vida diaria, ¿cierto? un asunto sobre un asunto sobre sobre los recuerdos, las imágenes de los recuerdos, un asunto sobre la inseguridad de lo que vemos, ¿no? la ambigüedad de lo que vemos, cómo construimos lo que vemos, ¿no? Cómo construimos esa imagen que estamos viendo, cuánta información tiene, cuánta información le estamos poniendo encima, ¿no? algo como muy cercano a la percepción también, esta definición de la pintura como algo que se construye en la superficie y esa superficie como algo engañoso que contiene hacia adentro, ¿no? esta ventana. Entonces, como que todas esas preguntas son las que me animan a mí a buscar soluciones y por medio de esas soluciones que yo voy buscando es que voy encontrando la pintura que hago, digamos, ¿no? Podrían situarse las piezas que hago en el territorio de la experimentación, de la búsqueda y como de una especie de operación que hago en donde establezco ciertos elementos y veo que sucede. Ajá. Entonces, digamos que está en otro lugar. si la siento yo completamente en otro lugar. ¿Y tú, Carla? ¿Cómo podrías ubicar tu práctica en función de esta idea? ¿Idea de qué? ¿De la multiplicidad? De la multiplicidad. Pues bueno, primero creo que coincido con Manuela, creo que yo hago una operación similar a ti, pensando en pues en el arte de la combinación, ¿no? En esta arts combinatoria que se aleja de la idea platónica de la imitación y creo que lo que a mí me anima es más la mimesis, la mimesis con la obra de arte, ¿no? ¿Cómo puedes tú devenir lo que tú estás pintando? Que como dice Manuela, es una, pues digo, es el primero enfrentarte a ese espacio en blanco, en una idea más clásica de la pintura, ¿no? Y después, como ese espacio en blanco en un principio tal vez ya está resuelto, ya está ahí la imagen, solamente qué es lo que hace falta para develarla, para descubrirla, ¿no? Y creo que para mí es más una búsqueda pues hacia el interior, que bueno, no se me ocurre una analogía más ridícula, pero creo que sí, ese es un viaje al interior, ¿no? Y también esa interioridad como tiene que ver con pues con una atención a la vida, con una escucha atenta a lo que te rodea y cómo puedes trasladar esas experiencias y desagregarte de tu ser, ¿no? O sea, y convertirte en un vehículo que bueno, de ahí también parte creo que una operación mágica que creo que Néstor incluso, o sea, que creo que tu aproximación es más desde el uso de la pintura como concepto, ¿no? O sea, en una herramienta conceptual de la pintura, pero también veo en esta exposición esa cercanía no con la imitación, sino con una comprensión de lo que estás hablando y de lo que o sea, el tema que estás tratando y cómo puedes tú después tener todos esos elementos y con el arte de la combinación, el arte combinatoria puedes generar una nueva imagen que al final creo que pues hay un elemento inventivo dentro de la palabra de multiplicidad, creo que la palabra multiplicidad si se toma desde lo matemático, desde lo filosófico, pues puede develar, digo, o sea, como dice la palabra, multiplicidades, infinitas maneras de combinar elementos, conceptos, palabras, ¿no? Yo creo que eso a final de cuentas puede como verse claro, ¿no? como en la serie de allá, ¿no? Que justamente es una serie con la representación de la pipa, ¿no? Y que también tiene, a pesar de ser una herramienta conceptual, o sea, para mí no, el definir una herramienta como una práctica conceptual no implica tampoco como sobrecomplejizar como ciertas cosas, ¿no? O sea, eventualmente retomar un elemento clásico de la pintura tradicional que es variaciones sobre un tema, ¿no? Es decir, eso se ha hecho desde que la pintura existe propiamente, ¿no? Entonces, en realidad el tema es la pipa, ¿no? Y hay una suerte de variaciones formales sobre el mismo motivo, pero que obedecen a un vínculo conceptual y hasta podría decirse testimonial, ¿no? Porque cada una de las pinturas, por ejemplo, es una versión de una persona que te cuenta lo que ella creyó que había sucedido con la pipa secuestrada, ¿no? Entonces, había gente que te decía ah, es que yo supe o escuché que quemaron la pipa o supe y escuché que desvalijaron la pipa o que la descompusieron, le quitaron el motor, qué sé yo. Entonces, como una serie de cosas dentro de la misma imagen con el mismo motivo, pero que permite aludir a esa construcción narrativa de una verdad completa a través de las distintas versiones, ¿no? Pero esa realidad propiamente no existe, que es una de las cosas que a mí me interesa buscar en el acto de pintar. O sea, no, justo no trato de pintar como lo que veo o lo que hay, sino más bien lo que falta, ¿no? Pero no tanto como te digo, como en la historia de la pintura, ¿no? O sea, eventualmente busco en esos sucesos específicos, ¿no? cuál es ese hueco a rellenar, ¿no? Entonces, ese hueco muchas veces para mí se rellena a través de prácticas, sí que es parte del proceso de hacerlas, ¿no? Es como conversar con alguien, escuchar en la calle qué sucedió, un poco darle también rienda suelta a esa, como a esa especie de fantasía, ¿no? Que realmente muchas veces esa fantasía te permite acercarte a la realidad de una manera más, al menos perceptualmente más efectiva, ¿no? O sea, pienso mucho siempre en este tipo de cosas en Cien Años de Soledad, ¿no? O sea, es como en este tipo de narrativas, ¿no? Que parecen como el cuento más loco del mundo, la novela más extraña del mundo y de momento te das cuenta que no es más que el retrato de América Latina, ¿no? Como con todas sus multiplicidades, con todos sus reflejos aciertos y desaciertos, ¿no? Y que eventualmente también en una exposición de pintura es una de las cosas que más me gusta permitirme hacer, ¿no? Como esa brecha que existe como entre la verdad y la fantasía, o sea, saber si son representaciones de un momento concreto o eventualmente también son exacerbaciones de lo mismo, o si todo es mentira, si todo es real. También como artista he intentado como deslindarme de ese compromiso con la lógica y la verdad que implica la figura del proyecto, ¿no? que es justamente eso de lo que hablaba hace rato, ¿no? Como de este punto de los noventas y dos miles, ¿no? Que todo proyecto de arte exigía como una congruencia lógica de A a Z de cada uno de los elementos vinculados, ¿no? Entonces, siento que también es una práctica que ayudó y que inspiró mucho en su momento, pero que también es un… ahora mismo es momento de darnos un poco también más de libertad para ampliar también la discusión, porque eventualmente no… o para mí el arte y mucho menos la pintura es comprobable y que para mí eso es lo maravilloso de pintar, ¿no? Que finalmente nunca vas a saber como dónde están las cosas que pintas y también la idea como en este caso de las perspectivas que es un término común en la pintura por sí misma, ¿no? La idea de la perspectiva es interesante saber que cuando hablamos desde el plano sociológico, por ejemplo, la perspectiva es desde dónde estableces el análisis del problema con la finalidad de llegar a lo más objetivo de ese conocimiento, una verdad objetiva y en la pintura finalmente es todo lo contrario, es la ilusión de profundidad, entonces hay una dicotomía como en el mismo término y que por ejemplo es una de las razones por las que yo pinto con distorsiones geométricas, es como la idea de ver el mundo a través de ese tamiz de distorsión en el cual pareciera que las pipas sí son reconocibles, son pipas, y las puedes ver y las puedes como en el imaginario están ahí, pero no lo son, es como una especie de espejismo también, cosas que durante estos últimos años se ha intentado buscar como en la práctica y en el hacer de repente se me ocurrió el tema de o sea, tú dices que no te gusta ver mucha pintura para no influenciarte y no y no que meterte en la pintura en la parte como formal de la pintura, entonces ¿cómo digamos cómo ves eso? porque hay una cierta contradicción ¿no? ¿por qué? y es que no puedo evitar tengo formación en artes plásticas eventualmente tengo las referencias que la mayor parte de mis colegas más mis gustos personales más todo esto pero siento que más allá de verla o sea, si cualquiera me invita a su exposición si voy no es por ahí el tema sino la situación es como que siento que es riesgoso cuando en este preciso momento cuando el discurso otra vez se vuelve ensimismado o sea, es otra vez como en lo personal no creo en esta pintura que solo ves sobre sí misma a mí en lo personal me parece como un obstáculo para mis fines también respeto mucho quien lo hace de esa manera pero sí siento que es una cuestión que también implica un riesgo porque también el criterio en ese sentido se vuelve sordo las referencias se empiezan a volver oscuras la práctica también se empieza a volver como una especie de cosa medio ermitaña que solamente convive sobre sí misma y precisamente como vivimos en un mundo en que las imágenes si no entran del lado del arte entran de la publicidad o si no entran de mil y otras vertientes también creo que en esa abundancia como información visual tienes que ser cuidadoso y empezar como a descartar de una manera muy concienzuda lo que te sirve y lo que no porque si no también se corre el riesgo como en las pues sí en las comunidades como nosotros que somos prácticamente herméticos los artistas en general o sea de empezar a estandarizar y es que eso no es como algo que va a pasar o sea es algo que ha pasado como constantemente en diferentes generaciones y lo empiezas a notar que hay una serie de factores particulares en cada generación cuando dices bueno es que ya todos estos son igualitos y es algo muy común y es una cosa con la que siento que también todos los artistas intentamos como medio luchar como en nuestra práctica en el día a día porque si llega un punto donde también encuentras maneras de hacer encuentras tu nicho de referencias visuales y te olvidas un poco como del problema general y yo siento que en prácticas como la mía es muy importante no perder de vista que también se está pensando como más allá del arte o sea como que la herramienta para mí es la práctica artística pero mi punto de visión está un poco o sea está fuera de eso o sea no tanto no uso como la excepción de más allá como términos de una cosa que importe más que otra sino simplemente ver hacia afuera como no buscar la manera de tener una ventana y que te permita nutrirte de otras cosas y es eso básicamente Carla ¿tú cómo ves el tema de lo formal? porque en tu caso es casi opuesto no totalmente pero pues yo no creo que el arte general digo ahorita estamos hablando de la pintura pero tenga que tener un el objetivo de comunicar algo creo yo y lo pienso porque creo que la información tiene que ver más con las consignas con lo pues casi con lo panfletario podría yo decir estoy pensando tal vez en una sociedad un poco más de control a decir de Foucault pues sí no creo que el arte si se quiere hacer un arte de resistencia se tenga que considerar como el arte de la comunicación pero bueno yo yo en mi práctica creo que intento llevarla en diferentes niveles el primero el primero pues es pues la existencia ¿no? vivir tratar de de pues de de estar y y en esa experiencia utilizo el arte para pues sí como un como un acto de resistencia decía Marló que el arte es lo único que resiste a la muerte y y pues sí me abrevo un poco más hacia ese tipo de 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 visiones pero pues bueno también entiendo perfectamente desde dónde está hablando Néstor ¿no? creo que utilizar que también esa es otra palabra que odio ¿no? utilizar que tiene que ver con la utilidad que tiene que ver con que algo tiene que tener una razón de ser para sacarle provecho de pero pues entiendo también esa herramienta conceptual del arte entiendo toda la operación de 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 unir una vamos a decir una constelación de referencias para querer decir algo en específico casi como ser un cirujano de 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 los conceptos ¿no? o sea decir a ver voy a utilizar por ejemplo el estructuralismo ruso y lo voy a mezclar con estas referencias americanas y después voy a hablar de pero yo creo que en el fondo sí hay una práctica de Néstor en Néstor en el fondo de tu de tu psique de tu ser no sé tal vez soy muy muy romántica pero pero sí creo que en mi práctica sí lo llevo a hacer ese terreno un poco más filosófico y y bueno una búsqueda de qué es lo que hago aquí en el inconveniente de haber nacido a decir de Sioran ¿eh? pues sí sí creo que es difícil de salirse por completo de esa de esa como que la práctica misma te lleva este sin querer a hacerte a hacerte mejor en en la práctica y a la a la vez quieres permanecer sin o sea quieres no que no suceda eso sí es como puntos de atención también como te acercas y es que también como está en la historia misma pues sí la pintura en general o sea en todo desde que existe ¿no? se aleja y se acerca a la idea de la función o sea hay como periodos históricos donde la pintura tiene una función muy concreta y luego ya no y luego se pierde el significado y luego tiene la necesidad de volver a representar a significar y demás entonces siento que también es interesante tomar conciencia de esos procesos como históricos porque al final de cuentas pues tampoco es lineal o sea tampoco es como que empezó la pintura representando ya sabes pensamiento mágico y tal y de repente eso ya no se hace más o sea realmente sí hay contemporaneidades paralelas que no necesariamente es también la línea narrativa de nosotros como occidentales y arte contemporáneo sino también hay contemporaneidades que ocurren al mismo tiempo y que inciden sobre la multiplicidad de funciones de la pintura o sea hay quien está o en mi caso en este momento estoy preocupado por la función histórica de la pintura pero seguramente existe alguien por allá y una sociedad entera que pues eso ni al caso no es no tiene esa necesidad y que es bonito pensar sobre todo después de la globalización o sea como en esta ilusión de que todos estamos medio igual y de repente empiezas medio a rascarle y pues no la verdad es que también es un espejismo que no estamos igual ¿no? Sí y Marmela ¿tú qué opinas al respecto del tema de lo formal? porque yo vi tus cuadros últimos en la exposición y estaban muy muy bien formales muy informales muy bien hechos bueno yo yo hago una relación entre la forma y el pensamiento realmente entonces pues cuando yo pienso en formas para mí esas formas están siempre llenas y si tú me preguntas entre la superficie y la profundidad pues yo pensaría que de la única forma que la profundidad es una invención y que lo único que tienes es la superficie y la construcción de una superficie entonces pues digamos que en ese orden pues estoy teniendo una reflexión muy matérica de las cosas y me interesa que ese caminito que ese caminito de esa reflexión matérica se revele y cómo se revela pues por medio de lo que se ve y mientras más pues legible sea esa idea pues llegará con mayor facilidad ¿cierto? por eso la mayoría de las piezas que hago sean pictóricas o sean escultóricas si hay una serie de elementos muy precisos muy precisos que se pueden separar pero en su sumatoria ¿no? no sé si eso pero yo quería decir algo de lo que están hablando ahorita hablaste de la globalización y tú hablaste del pensamiento cirujano de construcción y tú hablaste de los años noventas y tú hablaste de lo común y entonces siento que hay algo que como generación está sucediendo en una generación que en una generación extensa ¿cierto? de unos diez años que nos abarca digamos diez años atrás no sé una generación digamos que en este momento estamos saliendo al mundo de una manera profesional en términos artísticos ¿no? que estamos intentando vivir de lo que hacemos bueno estableciendo unas cotidianidades con nuestro trabajo ¿por qué lo menciono? porque entramos a la universidad y en la universidad asumimos y fuimos fuimos educados con todo ese con toda esa respuesta del arte conceptual y fluxus y y también todas las herramientas que llegaron para para hablar del arte como una herramienta social ¿no? y toda esta disección mejor dicho todo eso como que lo lo tenemos pero al mismo tiempo algo está sucediendo en este momento en donde eso ya no está tan divertido y de repente lo más divertido está siendo que cada quien va por el camino que quiere y en donde hay un montón de discursos súper diferentes que está haciendo posible conversaciones en la misma mesa ¿no? y en donde vuelvo yo a decir bueno a pensar ¿será que sí hay una cosa común y será que sí podemos hablar de algo generacional en este momento en donde se nos está permitiendo o estamos de repente como no luchamos en contra de porque fuimos educados de esa manera tenemos todo ese código para leer las obras de arte pero de repente eso está en esa transición en donde estamos tomando caminos arriesgados digo arriesgados porque porque no están escritos ¿no? y eso sí creo que estás tocando un punto muy interesante ¿no? y yo en ese sentido me siento ya de la otra generación yo creo bueno yo la verdad sí no pues francamente ahorita estoy bastante perdido este pictóricamente así en la pintura estoy como viéndose qué hacer ¿no? otra cosa sí la verdad estoy bastante perdido en eso pero no sé mi búsqueda primero fue este muy también social política este de la realidad de México de las cosas que me encontraba del archivo este y y en algún momento como que me metí al mundo de la abstracción y ahorita no sé siento que de repente ya ya me tengo que volver a otra o no sé salir a otra otra cosa este no sé llegan momentos así como cíclicos y sí entiendo lo que lo que dices Néstor porque creo que eso es uno de los riesgos de cualquier práctica ¿no? de que de 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 darte cuenta que estás como repitiendo o que ya no le no tiene sentido que estás buscando y eso es algo que tienes que bueno tienes que cuestionar todo el tiempo y sí este yo creo que hay algo muy interesante o sea digo yo he visto las últimas pinturas de Ilan en el Instagram no he tenido el gusto de verlas en persona pero pero bueno me gusta esa idea de la repetición y de como en esa en ese acto de repetición constante de un mismo patrón una misma actividad pues algo muy muy monástico que también creo que tiene la actividad de pintar desde digo desde una concepción un poco más clásica o inclusive caricaturesca no de el pintor pero pero me gusta esa esa idea de la de la repetición del acto también incluso de la de la soledad no que hace rato estábamos hablando de lo ermitaño como un valor negativo y creo que ahorita creo que ahorita se perdió un buen momento después de la de la pandemia para para ya no ver a nadie no bueno para para hacer una búsqueda más este no en esa en esa de tomar esos valores casi monásticos casi bueno pues sí muy 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 de los monjes de la celda que están estudiando repitiendo un mantra un en un acto casi este pues sí ilusionado e histérico de un repetir una misma actividad en esa repetición que hay en esas diferencias no decir de Deleuze o sea que que hay en esa en esas en esos pequeños actos de de que pueden parecer errores pero que a lo mejor ahí está ahí está todo es lo que yo veo en tu en tu pintura que me gusta desde lo formal no creo yo que ya no sé si forma y contenido pues se les deba de separar ustedes que piensan si creen así de la vieja school de forma y contenido y separar la forma y el contenido no yo yo lo que pienso o sea y creo que más bien quisiera desambiguar como la idea por ejemplo de eso que comentas como de repetición o sea de hecho lo que dices pues me encanta la idea de también alguien que tiene como la capacidad de justo de replicar el mismo gesto el gesto el gesto el gesto claro es una repetición en torno al proceso manual y una búsqueda obviamente genuina y sincera de lo que estás encontrando la cosa es más riesgosa cuando hablas de repetición en torno a justamente un contenido o sea no quiero decir como en medida de el que pinta no sé toros como sea el que pinta manzanas no es tanto eso sino que en realidad también nosotros ya digamos nuestra práctica está vinculada también con con el mercado por ejemplo y esa es una directriz que implica estandarizar o sea hay una manera de producir y que es una decisión económica y política que proviene de poderes aunque la palabra esté de moda pues es la ideal es hegemónicos es decir existe todo un sistema que llámese ferias llámese coleccionistas llámese galerías N que también en cierta medida permite el desarrollo de una práctica digo las mejores galerías a final de cuentas tratan de tener su límite con eso pero también hay muchas otras que eventualmente replican un modelo y permiten que los artistas para poder vivir de su práctica repliquen ese modelo que no necesariamente proviene del interior del artista en ese sentido es cuando me parece muy riesgoso ese acto de repetición es como para desambiguar lo demás me encanta artistas super obsesivos que tienen justo el gesto y en ese sentido también me permito hablar en relación a forma y contenido que para mí es una cuestión que siempre para mí no hay nada que no tenga contenido me cuesta mucho trabajo ver cualquier cosa y decir esto no significa nada o sea está lo que percibimos como sin sentido precisamente la idea del sin sentido es un sentido entonces es extraño también esos lindes que tenemos respecto a la producción de contenidos porque justo convivimos en época de diseño industrial diseño gráfico publicidad propaganda situaciones con muchos usos de la imagen que hacen que para mí lo que hay que saber identificar es dónde ocurre como la acotación artística de esos contenidos y que eventualmente no se pueden desvincular como ni de los objetos ni de las imágenes en este caso justo como en la exposición pues están las piezas estas de los escudos que son los escudos sobre los tambos y el tambo la figura del tambo finalmente en un país como el nuestro desgraciadamente está fuertemente vinculado con la idea de la violencia es forma y contenido de la peor manera posible pero está ahí a final de cuentas todo ese tipo de situaciones siempre te van a brincar siempre te van a brincar a la vista pero no sé es una cuestión que me preocupa saber también cómo saber identificar cuándo como artistas empezamos a estandarizarnos y más que estandarizarnos entre nosotros es cuál es la directriz que nos estandariza o sea una de esas por ejemplo es la idea del sobre el abuso vaya de los talleres de producción la idea de mandar hacer la obra de arte un taller de reproducción es válida por supuesto pero también ha generado en el contexto general que haya obras estandarizadas tú perfectamente ya puedes identificar dónde se hizo qué quién hizo qué quién hizo dónde y yo siento que también la pintura algo que tiene lindo es que se logra escapar fácilmente de eso porque es las personas quizá si me equivoco me corrigen pero valoran mucho todavía la mano del artista en la pintura o en el dibujo en medios como inmediatos y que relacionan también como la cuestión humana y la habilidad humana de hacer algo independientemente si te salen bonitas las manos o no es una cuestión que tiene que ver con una práctica directa que del otro modo es más un proceso industrial que también te vincula con una situación económica particular es producir arte de la vinculación capitalista de tratar la obra de arte como un producto de diseño más cargado de sentido y en la pintura eventualmente creo que puedes jugar mucho como con esas con esos límites y que es importante rescatarlo y que ahí creo que la idea de alguien que se dedica monásticamente a rellenar un papel de líneas me parece increíble porque también es una resistencia exacto creo que ahí podrías recibir la resistencia dentro de la palabra de multiplicidad porque si la palabra multiplicidad está capturada por este bueno gracias rápido solamente que si la palabra multiplicidad está capturada por justamente estas bueno está politizada por los sistemas de producción creo que o bueno nada más en la palabra del capital pues creo que ya se pierde esa intención filosófica incluso matemática de la que hablábamos en un principio o sea la palabra multiplicidad ya está al servicio de pues sí de del capital yo he pensado en como en varias varios motivos de por qué volvió la pintura no varios pero uno de los que en los que pensé es bueno y qué tal si también todo se debe al vértigo que como conglomerado humano estamos sintiendo hacia justamente esa maquinización absoluta y esa separación y pues podemos hablar incluso del tema de moda de las inteligencia artificial y cómo podemos cada vez que vemos una imagen producida una canción o un poema podemos ver las bases de datos que llenaron eso y podemos casi que separarlas y son unas bases de datos pues bastante como las conversaciones construidas que ya están hechas esta persona pregunta esta persona responde y básicamente la inteligencia artificial no se separa mucho también decía uno de los que se no hay tanta lana como hace como hace unos años entonces eventualmente los proyectos como en bienales internacionales y tal en muchas de ellas no pueden permitirse ser tan ambiciosos como como en su momento lo fueron no necesariamente mejores sino más bien una cuestión de decir bueno pues estamos en una crisis climática estamos en una crisis de recursos una crisis económica una pandemia eventualmente la gente no es como ah voy a hacer sabes como la parte más álgida del COVID a nadie se le iba a ocurrir como ah voy a hacer una pieza relacional y colaborativa con 50 gentes no no se posibilitaba entonces esa parte también implicó que una de las de las soluciones o al menos por ejemplo en mi caso eso fue o sea tuve una exposición en la galería durante 2021 que todavía está medio saliendo cuarentena y tal y justo estaba preparando esa exposición en 2020 entonces cerraron como pues ya sabes todas las tiendas de materiales de arte y demás y eso me obligó de una manera tangencial y real no es tanto una cuestión ideológica sino simplemente todo está cerrado a trabajar con lo que tenía a la mano como cosas residuales de maquetas viejas platas de pintura de las puertas de la casa que quedaron a las mitades o sea todo un regreso también como ese material inmediato y que te permitía desvincularte de lo que normalmente entiendes como estructura de producción que es muy común en gente como nosotros que creció con el desarrollo sobre todo conceptual y entonces a la hora de desvincularme empecé a creer también que esa práctica era una manera de generar autosuficiencia dentro de un sistema que no te permite ser autosuficiente y que tiene la excepción negativa de interdependencia porque también hay una cuestión como bastante favorable en la idea de la interdependencia pero pues tiene su lado B como el detrás del espejo que es la idea de justo como un poder fáctico hace que si tú no aceptas las condiciones de esa dependencia entonces te quedas inmovilizado entonces a final de cuentas decidí por ejemplo la exposición esta se tituló la importancia de ser autosuficiente y la idea de la autosuficiencia también como una posibilidad de engranaje y de cooperación colectiva en un segundo paso es decir para qué quieres la disposición de cooperación si todos somos inútiles a final de cuentas si todos estamos varados en una interdependencia dañina en ese sentido la colectividad radica también en la conformación primaria del individuo y la pintura y sobre todo la pintura de estudio o sea de caballete permite desarrollar ese ecosistema individual que después se polariza o se comparte en la discusión o en una colectividad más adelante que también no es tanto no me robo el crédito de la idea en realidad es como es una situación desarrollada en la Unión Soviética toda la educación soviética del primer plan quinquenal hablaba de eso de la conformación en los niños o de la generación de autosuficiencia en la idea de que ellos pudieran también intercambiar saberes conocimientos de la misma utilidad para poder entonces generar una comunidad en general que sea capaz de sí como de apoyarse mutuamente en el mismo nivel y no y contrarrestar también esta idea como que viene incluso del cristianismo como de la idea de la ayuda al débil o sea es como un planteamiento que eventualmente para mí como que como que brincó mucho en la parte más cruenta de la pandemia y que explica también porque finalmente antes que artistas pues somos seres humanos y somos personas que tenemos nuestras actividades cotidianas y eventual y que somos reflejo finalmente de esas condicionantes entonces siento que esa es una también de las razones por las cuales la práctica porque lo notas o sea ves muchas exposiciones de pintura hoy día y pues más o menos entender en esa colectividad que medio a todos nos pasó lo mismo casi en la misma medida entonces podría explicar también como el fenómeno ahí más los que ya de por sí pintaban entonces le siguieron bueno ¿de qué más podríamos hablar? ¿hablaste tú en algún momento de lo espiritual y claro como algo personal como algo que surge de ti para ti pero no será también bueno estaba pensando en lo que decías tú de esta coincidencia generacional como de retomar la parte no sé ritual si se puede decir o sea el hecho de estar ahí haciendo algo que te libera por este también desde el punto de vista espiritual en una búsqueda de algo de decirse de algo no sé si eso hace algún eco bueno en realidad iba a seguir un poco con el tema de esto pero creo que puedo abrobar un poco a tu pregunta que digo lo espiritual pues creo que lo hablamos hace rato como que si ves tú o consideras que todo tiene contenido incluso ahí está yo creo lo espiritual no me estoy refiriendo a un intento de iluminación divina o más bien es pues sí ver en la práctica una oportunidad para hacer filosofía y para hacer conceptos a lo mejor para ti mismo para charlar charlarlo con los que estén próximos contigo no tanto en una cosa más hacia el exterior pero pero bueno yo por ejemplo tengo una investigación acerca del barroco y del barroco nuevo hispano y como por ejemplo lo considero incluso ahorita que estamos hablando sobre las prácticas en la época neoliberal como si es casi un acto de resistencia producir en los tiempos actuales con técnicas antiguas o con un intento de mimetizar no imitar de mimetizar una técnica en la actualidad y devenir esa otra cosa que pues sí que creo que luego con esta hiper aceleración he encontrado muchas preguntas incluso acerca de la resistencia de mi propia resistencia o sea como en este intento de hacer lo espiritual en el arte cuando se viene un tiempo próximo a una entrega pues ahí hay un choque casi un oxímoron o sea intentas hacer algo pues sí digo en una en un tiempo que no compagina con con tu intención entonces creo que ahí eso es algo que podría hablar de lo espiritual que en ese intento de espiritualidad también hay un choque con el tiempo que vivimos de producción de y sí o para decir algo más incómodo hacer que sobreviva eso espiritual en el formato de los de los biombos de las ferias de arte ¿no? cuando te dicen no mejor de tanto por tanto ¿no? ¿no? luego también creo que tiene que ver esa justa medida de chabatán o sea cada espíritu de lo espiritual en el lugar como chabatán porque al final pues si existe un tiempo de entrega si existe una exigencia como decía Néstor de una homogenización del mercado es muy difícil creo que también es interesante como pensar obviamente existe esta visión radical que también es padre a final de cuentas todo es posible a final de cuentas pero también es creo que es importante entender que cada época o sea también no es muy diferente hoy que hace como 10, 20, 30 años porque es un fenómeno que finalmente se ha ido cultivando durante mucho tiempo y que eventualmente también a los artistas nos permite colar discursos por decirlo de una forma pero es muy poco pero también es un ritmo más acelerado de construcción narrativa porque hay más acceso a las informaciones o sea también las cosas que hoy suceden o sea eventualmente la gente nos enteramos en cinco minutos es mucho como que eventualmente esa consolidación discursiva ocurre también de la mano con la desgraciación tecnológica e informática entonces en ese sentido las verdades que nos consolidan pues ni siquiera hay tiempo de razonarlas como tal simplemente ya estamos en eso y ya entonces también hay cosas que también es muy extraño reconocer que siguen fuera de esas narrativas aun cuando sean rápidas y una de esas cuestiones es tanto el mercado como como las verdades oficiales estatalmente estipuladas entonces también es interesante que la historia del arte en sí misma es bastante más flexible o sea en realidad se consolida a través como de experimentos de prueba y error de incluir o borrar algunos artistas de acuerdo también al momento concreto sociopolítico hay años donde se publican muchísimas monografías sobre X artista y otros se borran y eso obviamente obedece a una línea discursiva que va más allá incluso del arte pero eso también posibilita que dentro de la historia del arte entren discursos contra hegemónicos que es el único lugar donde se van a presentar también por eso mucho mi interés por ejemplo en justo exponer este tipo de temáticas en espacios oficiales porque esto o sea la historia de los Pancho Villa la historia de la pipa de agua o sea jamás en la vida va a estar en un libro de la Secretaría de Educación Pública por obvias razones porque también plantea alternativas a la narrativa común que eventualmente pues sí es lógico en la construcción de una nación pues que haya una línea común pero eventualmente o sea esas alternativas o alteridades ¿no? ¿dónde más van a existir si no es común en el episodio cultural? o sea claro existen ejemplos como los caracoles zapatistas o cosas por el estilo que tienen como líneas alternativas pero también es que las instituciones son nuestras o sea como ciudadanos como artistas pues finalmente es un lugar para abrir diálogo ¿no? y es ahí esas cosas donde creo que hay incidencia bueno y creo que creo que la institución forma parte de tu operación conceptual porque tampoco es muy muy inocente lo que dices es insertar esta narrativa para que para que tus pinturas la pieza en general creo que tiene sentido en cuanto a lo institucional y esa la institución le da un marco creo yo lo puntualiza lo hace mucho más aguda tu intervención a que estuviera en una galería por ejemplo bueno opera de una forma distinta ¿no? porque también tiene sus propios parámetros pero en el caso de las instituciones también es muy interesante como saber ¿no? como pues finalmente todas o sea todas las instituciones por eso es que son instituciones porque respetan saberes comunes y directrices comunes tampoco es como que tú vayas a hacer incendiario ni mucho menos pero si se ponen sobre la mesa las cosas que están fuera de que muchas veces desde mi punto de vista también son las más interesantes es decir las cosas que no cuadran un poco con el discurso general pues es una buena oportunidad también de integrar y sobre todo lo que hablábamos hace rato de pues no lo dijeron así pero pero es un poco así como la multiplicidad como marketing ¿no? y con esta como capacidad también como excesiva ¿no? del capital de absorber las disidencias ¿no? o sea que eso es súper común o sea el capitalismo finalmente ha aprendido a que puede absorber la resistencia ¿de qué manera también persiste el discurso de una manera un poco más menos diluida ¿no? o sea menos disuelta y yo creo que las instituciones en ese sentido son un buen lugar para hacerlo ¿no? porque en realidad tampoco hay una lucha de intereses económicos como tal ¿no? o sea en realidad también te permite abrir diálogo venir, ver ¿no? sacar conjeturas ¿no? y es que para eso están a final de cuentas ¿no? entonces yo también pienso que que eso es como una llamada también a concientizar ¿no? que las instituciones pues son eso y que finalmente se deben de usar como tal ¿no? con esos intereses a final de cuentas ¿no? no sé pues sí son uno de los esa es una de las posibilidades ¿no? del uso del uso de la institución del uso de la institución este pero ¿qué sucede cuando cuando esta misma obra está en una está en una feria o está en una en una galería este ¿qué pasa? yo creo que que también eso también es como producto ¿no? del marco en el que vivimos ¿no? o sea finalmente no vivimos en una sociedad aislada o sea ya también o sea incluso esto existe antes de que la mayor parte de nosotros naciéramos y tal ¿no? como te digo es una cosa que se ha desarrollado por años y que ya todas nuestras relaciones o interrelaciones sociales ¿no? están de la mano del intercambio económico eventualmente entonces pero también es un poco cierto o sea la idea de esta censura ¿no? que existe a través del dinero ¿no? que eso es también una de las cosas que es interesante a la hora de presentar en una feria por ejemplo ¿no? o sea una cosa es como asumir que eso no se va a vender porque ¿sabes? por las razones que te imagines ¿no? o sea también en el entorno o en cuanto a a las personas en cuanto al público receptor etcétera y asumir también esa posibilidad ¿no? y decir bueno no se va a vender pero pues me interesa que se vea ¿no? o me interesa que finalmente se entienda ese discurso y creo que también es una serie de cosas que no son un secreto y que todos como artistas los que estamos aquí presentes pues tenemos más que claro ¿no? o sea tampoco me sorprendería que alguien se sorprenda ¿no? de que ay no ¿por qué no se vende mi obra? es como que lo sabe uno perfecto pero también es una manera de sopesar esas aspiraciones con pues la verdad en el mejor de los casos con mucha honestidad ¿no? como decir bueno pues esto es lo que tengo que hacer o la investigación que finalmente estoy desarrollando y esos espacios a final de cuentas también están medianamente fuera de tus manos porque eventualmente tú ya estás trabajando o sea para llegar a una feria pues es porque estás trabajando con un intermediario entonces ese intermediario está haciendo su trabajo ¿no? que a final de cuentas tú confías y dejas en las manos de ese intermediario el tuyo pero no es como que tú estés como intentando como convencer a nadie de lo que haces o no haces tú yo bueno mi punto de vista es que uno cumple cuando termina el cuadro ¿no? y ya todo lo demás son relaciones alrededor de ¿no? pero el trabajo está hecho ¿no? a final de cuentas no sé si valdría la pena también pensar en esa pregunta del mercado y el compromiso político pues estamos estamos en la casa de Siqueiros ¿no? y si vemos la historia del arte mexicano pues no podemos separarla del éxito bueno perdón del muralismo no podemos separarla del éxito que tiene comercialmente en Estados Unidos ¿no? entonces creo que ahí estaríamos tocando esos puntos tan separados que pensamos que están tan separados de un arte comprometido políticamente que viene de una creación de imagen hacia el Estado para el Estado ¿no? construyendo el Estado y que además logra insertarse perfectamente en un mercado y pues crear todo ese referente que hace que también incluso esta misma institución pueda seguir existiendo para seguir abriéndole el espacio a otras conversaciones o a esas conversaciones y puntos como lo que está haciendo Néstor aquí ¿no? o han hecho también tantos artistas aquí ¿cierto? Gracias a todos gracias a las apps gracias